No es cierto, te vas acá, en mi Facebook, transmitir, te regresas al Vimix, ya estamos en rojo, entonces, Daniel, en 3, 2, 1, ya. Aquí le pones, ¿no es cierto?, en el 2, en el canal 2, Daniel Sánchez, relator, para que sepan quién es, ya, ponte acá para que tú vayas de siempre. La batería se está agotando. Ay, la batería se está agotando. Entonces vamos acá, ¿esto qué es? Es Facebook. No, es YouTube. Ah, no, es Facebook. Ahí está, ahí está. Ponle ahí, final, máster, rancho. ¿Con mayúsculas? Sí, todo con mayúsculas. Final, rancho, ah, no, final, máster, máster, con tu bien, ah, bueno. Máster. Rancho Sánchez. Listo. Ya, regresate al Vimix, la programma. Máster. Tiene el otro, ¿no? Es el otro, ¿no? ¿O el programa de acá? 5. Vení cuál es. Ya está, ya, tienes que ponerle la entrada de la hora, ya está Ya, 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 ya Ya, 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 ya En la primera publicidad. Aquí puedes ir bien. ¿Me metes a la rueda? Está en la primera publicidad. Claro. Me encanta. Cada vez veo que se van sumando más personas. Así que, felicitaciones. ¿Eso era el micrófono de la computadora? No, porque está... D 아 t C was Ya, ya. Empezaron? Sí, está en función. ¿Y No? Ya. Entonces vamos en 5, 4, 3, 2, ya. ¿Cómo se está? El audio es trisco. El audio es trisco. Siente que tiene el audio de audio. Sí, no está con audio. Sí, sí. ¿Y? ¿También? Sí, sí. ¿También? El audio es trisco. ¿Dónde está el set? ¿Quién está sirviendo? Minda. Minda. Están servidos. No, 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 no. Siempre lo tienes abierto. Esto es porque lo que tienes que ir conmigo es de acá. Quiero prepararse para jugar. Juan Sánchez en la silla. Ya ha dicho se funciona y laiffa no. Él también tiene una silla para jugar con estos títulos. Gracias por ver el video. 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 Eric, bienvenido nuevamente acá a los micrófonos de Skate Torneos. Conversábamos al respecto de tu partido de Inquilibre con Sebastián Carcelén, un 0-5 abajo. Y esa era tu mentalidad de, bueno, vamos a ganar uno para que no se vea tan feo el tema. Porque para nadie que está en cancha es agradable, acabará de hacer un set. Y la historia cambió. ¿Qué cambió? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo ya con todos? Bueno, bueno, como le contaba yo a Daniel esa vez, era 5-0 en 15 minutos, 5-0, 15-40 sacando yo, o sea, digo, vamos a ver si hacemos uno con el 4-6-0 es, no es nada bonito de ver. Entonces, lo que hice fue tipo, vamos a tirar a ver si sale alguna cosa, salieron dos winners, un ace, hice el 1, hice el 2, luego, cuando ya veo que hago el 2, digo, vamos a ver si hacemos un 3. Entonces, lo empiezo a quebrar y me voy subiendo, 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 ya vi que la situación era diferente, igual, creo que el momentum que tenía Sebastián en ese momento, porque en 15 minutos cogió y me movía para todos los lados, era winner de lado y lado, yo no veía la pelota exactamente. Entonces, creo yo que cuando logro racional y logro tener un game a mi favor, ya me siento más cómodo, me siento más tranquilo y voy a jugar realmente ya un poco más relajado, básicamente eso de ahí fue. Pero si tú me preguntas qué fue lo que cambió, yo creo que mi mentalidad es lo único que había era no quedar sin ser. Bueno, por ahí eso, a veces uno puede encontrar la motivación en eso, ¿no? Vamos a sacarlo adelante, esto no es lo que quiero yo para mi tenis, no lo que quiero presentar en cancha y de repente cuando encuentras uno y dos, puedes encontrar el resto, ¿no? Dependiendo del momento que encuentres a tu rival y tú lo destacabas, de que a medida que fuiste ganando un game tras otro, sentiste confianza como para volver a meterte en el partido. En el segundo set, si tú alguna, quizás uno se pone a analizar y puede llegar a pensar que tu rival se desmoronó, yendo arriba 5-0 y perder los 7-5, creo que puede desmoralizar a cualquiera. O sea, realmente, si lo vemos de esa manera, igual que va a ser un jugador muy bueno, un jugador veterano en estas canchas, o sea, él sabe cómo jugar, pero creo que sí le pesó un poco. Me fui 7-5, 2-0 arriba, casi 3-0, estamos hablando casi de 10 games consecutivos. Entonces, creo que sí pesó un poco para él esa gestión, quizás nunca se soltó ese set, porque en el resto del partido, para ese set, ya no volvió a entrar al partido. Bueno, situaciones, ¿no? Situaciones que, Daniel, creo yo que en el tenis son un poco habituales, ¿no? Pero, Eric, en el circuito ha habido algunos de estos, ¿no? Contra y en favor, porque recuerdo algunos partidos, por ejemplo, el de con Cristian Tapia en el condado, tú remontaste, pero al final Cristian se llevó al partido. O, por ejemplo, acá con David Reyes, ¿fue? O con, no, con Danilo Goyes, donde tú estaba abajo, lo superaste, después él estaba arriba, tú lo empataste. Entonces, como yo alguna vez te decía, tu capacidad para mantenerte fuerte mentalmente, creo que es una de tus virtudes. O sea, realmente, sí, como tú, de ahora sí hacemos un recuento de, normalmente, la mayoría de mis partidos, lo que te comentaba ese día, cuando me decías que era, no ahora vencer, te digo que en cancha la sufro mucho. O sea, tengo tantas subidas, bajadas, así como dices que he remontado partidos como el de Sebastián, que todavía me parece increíble, he perdido partidos de la misma manera. O sea, le dame un primer set relativamente fácil, me desconecto, se me va el set y se me va totalmente el partido. Entonces, quizás, hay que trabajar un poco más en lo mental, pero como tú dices, puede ser una virtud, porque sí, tienes razón, he levantado ciertos partidos que, en teoría, deberían haber sido perdidos. Y ahora, ¿cómo te ves en primera? ¿Te ves en posibilidad de, por lo menos, lucharla en primera? Mira, yo creo que para estar en primera hay que tener cierta, cierta consistencia que, por el momento, yo no la tengo. O sea, sé que Hugo entrena todos los días, probablemente Ivanko también lo haga. Son cuestiones que, para tú estar en primera, tienes que estar completamente listo, cosas que yo no me encuentro listas. O sea, yo no tengo el tiempo como para estar en primera todos los días, de acuerdo a mi trabajo. Quizás tú me puedes decir, le puedes ganar a uno, le puedes ganar a otro de primera. O sea, no te discuto aquello, pero estar peleando entre los más arriba, estar quizás disputándolo en la final, la veo muy complicada por esa situación. Quizás, en algún momento, de mi vida más adelante, en el cual yo pueda estar entrenando como lo hacen ellos, estar más metido como están ellos, quizás sí. Pero se podría aspirar, ¿no? 2019, por ahí, pegarse un par de paraditas en primera, no le veo lejos, ¿ah? Sí, exactamente. O sea, igual la hace pierde probando. Yo te lo digo ahora, tengo que no, luego digo que sí. O sea, hay que intentarlo. Nada se pierde intentando. Igual es una experiencia, como tú lo dices, en primera está el hombre a vencer que Hugo Minda, a quién no le gusta jugar con él. Entonces, quizás hacer una paradita o dos, entre las dos, entre caladas, jugando las dos paradas, no estaría mal. Quizás uno igual va mejorando. Quizás uno como jugador hace conciencia, ¿no? Y dice, a ver, sin duda alguna, jugar en primera puede ser una linda experiencia. El tema es cómo te, en tu, en tu, un poco, de la exigencia que uno mismo se impone, ¿no? Y uno se plantea, ya cuando avanzas, la frustración puede llegar cuando sabes que tienes por delante un rival que te puede terminar derrotando. ¿Por qué? Por esa consistencia de la que habla Eric, ¿no? El hecho de entrenar todos los días, de tener otro tipo de preparación con respecto a la que uno tiene por responsabilidades como las tuyas, laboralmente hablando. Eric, pero bueno, hay de un lado y otro, ¿no? La conciencia de lo que uno se exige y la ilusión, por otro lado, de poder jugar con rivales como Hugo Minda, como tú lo decías, ¿no? Son cosas que creo yo que te van a llevar, me adelanto un poco al tema, creo que te van a llevar a probar. Creo que en algún momento lo vas a probar, vas a intentar, porque vas a querer por lo menos tener algún saborcito de haberlo disfrutado y ver cómo te fue. Asumo yo que también por ahí pasa un poquito de sacarte la pica, como decimos en el barrio. Exactamente, o sea, como te digo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo eliminó de mi cabeza, no intentaba jugar primero aquí a uno o dos paradas. E intentar, intentar, porque nada, sé que como hiciste una experiencia, igual creo que tú eres jugador, Daniel también ha sido jugador, queremos ganar. O sea, nosotros entramos a una categoría, entramos a una tacha queriendo ganar, no decir voy a hacer lo mejor. Yo quiero entrar a primera, al menos quiero entrar en mi mejor momento y decir, sabes que perdí, porque realmente me estaba haciendo espacio, no decir, no porque no he estado preparado para primera. Pero no lo descarto para nada, jugar una parada o dos. Yo señalaba esto porque, a ver, uno de los puntos de este año en Sky de recordar, si usted quiere, el top 10 de las cosas que pasaron, era justamente que Sebastián pasó a primera. Y él decía, no, no sé. Y obviamente a veces uno también se limita en la cabeza a decir, chuta, es que está muy lejos. Y al final Sebastián le ha ido bien en primera, hay que mencionarlo, no estoy mandando a primera. Pero sí, como te decía, a veces uno piensa que está muy lejos, pero es simplemente de empezarle a coger ritmo a la categoría. Es un reto, como decía Fernando. Sí, o sea, en lo particular Sebastián, como yo creo que todos lo conocemos, es un maestro partido, o sea, lo admiro demasiado, lo que ha hecho con la edad que tiene. Él no está tan viejo tampoco, cágate, cálcate, porque puede sonar a que lo estoy envejeciendo un poco. Cualquier momento no suena el teléfono, a ver, Sebastián está prendida la señal. Pero no, o sea, él es un ejemplo claro de que si se quiere, se puede. O sea, de lo que ustedes cuentan, yo lo conocí recién, él hace poco, él vino desde cuarta, tercera, segunda, ya está en primera. Así que estuvo en primera. Entonces yo creo que sí, como lo dices tú, Daniel, quizás puede ser un poco más de cabeza. Y no lo descalzo. Tenlo por seguro que el próximo año me verás al menos una o dos paradas por ahí intentando probar en primera. Pero ojo, ya lo dijo, ¿no? Eso está grabado, ¿no? Está grabado. Así que Eric, no te puedes echar para atrás. El señor Daniel Sánchez, de a poco te ha venido hincando, 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 hasta que te llevo a decir que sí, que vas a estar en un par de paradas. Mira que comenzaste diciendo, por el momento lo descarto, ¿no? Ojo, ojo con ese detalle. De a poco, el señor Sánchez ha ido hincando, hincando, hasta conseguir el objetivo. Bueno, la verdad, Eric, es cierta la mayoría de las suertes. Estás haciendo muy bien las cosas. Ha sido, creo yo, un año muy bueno para ti, muy bueno tenisticamente hablando. Acá en el circuito todos hemos estado gustosos de ver el tenis de Eric. Y bueno, que sigas así, ¿no? Que sigan ascenso y por qué no esa probadita, como decías de primera. Bueno, realmente agradecerle a José, a Daniel, igualmente a ti, Fernando, que cada comuna de tus transmisiones son completamente divertidas. Y entretenidos escucharnos a ustedes cada vez que cometen una final. Sí. Realmente el circuito es que hay un, te muestra amigos, te hace conocer nueva gente. Y creo que aparte de eso, más allá de los torneos, de quien gane, quien pierda, cerrar el año con una final en el Master, donde están los mejores, con tus amigos, con la gente que tú conoces. No, al gane o pierde el día de hoy, yo creo que el año para mí ha sido muy bueno. O sea, realmente ha sido espectacular, diría yo. 30 igual. Muy bien, gracias Eric, gracias. Realmente toda una experiencia tener a Eric con nosotros acá comentando lo que ha sido este camino de todo el año. Y cerrar con un Master, estoy completamente de acuerdo con Eric. Cerrar con un Master, sin duda alguna, es completa satisfacción para cualquier tenista que forme parte de este circuito. Se va a calentar entonces ahorita para el partido de fondo de esta cancha número 3, la principal del Rancho San Francisco, donde Hugo Minda está 2 a 1 arriba con su servicio. Eso quiere decir que va un quiebre arriba. Es correcto, arrancó el partido quebrando. No, así, correctamente. Arrancó quebrando. 1-0, 2-0, 2-1 para Juan Sebastián. Y ahora con su servicio Hugo Minda en el game no estamos 100% seguros del marcador. Y ahora lo vamos a averiguar cuando el juez cante después de este punto cuánto van en el juego este que está sirviendo Hugo Minda. Precisamente, juego de... Juego Minda, ¿no? Juego Minda, sí, se le fue la bola, ahorita se le fue la bola de Vivanco aquí en el fondo. ¿Fue larga entonces la de Hugo? Sí, fue larga de la de Hugo, quebró Vivanco. Dos iguales. Dos iguales, entonces. Ah, bueno, dos iguales se puso esto, ah. Dos iguales, quebró Vivanco. Se puso dos iguales. Bueno, está. Movedito y bonito el partido, ah. Son dos jugadores que... Un amigo. Como con cinco paradas extrañándolo. Viene acá en son de playa. Pero bueno, tenerlo por acá por las finales de Sky. Es... Ah, es fan, claro, obviamente. Te vengo a ver a mi sobrino. Ah, es sobrino. Sí. Oh, mira usted. Claro, los dos son socios del... del Club Kakaranda, hay que señalarlo. Ahí es donde Juan se... a veces practica. Y... obviamente también en la Universidad de San Francisco, donde es becado, estudia medicina. Hay que señalar que... complicado jugar tenis y estudiar medicina. No es nada fácil por el tipo de carrera que es y la exigencia que amerita, pero Juan Sebastián hace ese esfuerzo de aún mantenerse jugando al tenis. El golpe, la consistencia de fondo, la seguridad con la pelota no lo ha perdido, ¿verdad? Eso hay que señalarlo de lo que pudo hacer dentro del circuito ATP, donde estuvo alrededor de ocho años compitiendo por todo el mundo, porque recordamos que incluso fue a Europa también a disputar en torneos, acá en América y en Ecuador, obviamente. No es que sea ofensivo, sino que el slice le complica al rival por el hecho de tener que levantar la pelota y levantar la pelota y no poder atacar, ni tampoco poder hacerle daño al rival. Esa es la ventaja del slice. Al ser una pelota defensiva, realmente al que está enfrente no le deja atacar. No es cómoda como para desarrollar tu pelota. No, no puedes desarrollar, sino que te toca estar pasando la pelota y en una de esas, al tratar de levantarla, se te va por un costado, o a veces incluso se te queda en la red porque no te pusiste en posición, no te armaste bien y terminas perdiendo. O sea, el slice es un arma muy buena para mantener al rival al fondo sin que te pueda hacer mucho daño y más con, sobre todo, con el alcance que tiene Hugo en la cancha, ¿no? Por su tamaño. Sí, por ahí Hugo aprovecha mucho aquello, ¿no? Porque es un jugador que tiene demasiados argumentos y por momentos te puede cambiar el juego sin ningún tipo de inconvenientes, te lanza un drop que hemos visto complicar, y como ahora en este momento te puede decir mismo, como te lanza un slice, te lanza una derecha fuerte. Acá mira, lo complicó Sebastián, que responde muy bien me parece, ¿no? Se le quedó, ¿no? Bueno, Game Minda, Game Minda que se pone 3 a 2, con el servicio, bueno, lo quebró, lo quebró, ¿no? En este caso. Sí, es curioso que en este partido haya ya tres quiebres. ¿Qué manera? Porque Hugo es, obviamente, una de sus armas principales, es del servicio y, correcto. Y Juan Sebastián tiene el juego para mantener el suyo, pero bueno, así es a veces las características. En la cancha 4 está jugando la final de tercera, el señor Paul Jerónimo. Melanie Ortega. O sea, Melanie viene mejorando dos cosas, su juego de red, y también su ingreso a la red. Son dos partes de las que ha estado entrenando, por lo que conocemos. ¿Cuáles son los años que le empiezan a hacer cosas como esas? Sí, es muy difícil ganarle a un jugador que está preparado física, mental y tenísticamente, ¿no? Y Melanie es ese caso, entonces creo que con este partido también cierra su participación en tercera. Ya la veremos en segunda para el próximo año, pero como ha mejorado ella de todo lo que le hemos visto desde que empezó acá a participar en el circuito Iskai, pero aún así está bajo en el marcador. Eso hay que señalar que Paul ha sabido mantenerla con las dudas y con su juego, pues sumar suficiente como para estar adelante del marcador. Bueno, recuerdo que hace, hace no mucho tiempo, hubo una parada en Jacarandá, si mal no recuerdo, ella cayó en la final, ¿verdad? Sí, cayó con Miguel Rueda, en el club Jacarandá. Perdió 4-6, 4-6 con Sebastián Salazar. ¿No era con Miguel? Ah, sí, con Sebastián Salazar. Sí, con Sebastián Salazar, es correcto. Con Sebastián Salazar le ganó 6-4, 6-4. Y algo que yo he visto en las últimas paradas de ella, aparte de las cosas que ustedes resaltaban, es que ha manejado mejor la ansiedad, ¿no? Ha manejado mejor la ansiedad, se controla mejor con sus golpes, le pone mucho más cabeza al juego. Yo creo que lo perdió por cabeza incluso el partido con Sebastián. Es correcto, porque Sebastián, como lo entiendes, exfuebolista, corría todo, le llegaba todo y no le devolvía duro. ¿0-15? Exactamente. 0-15 en la cancha número 3, hubo que empezó a servir otra vez después del descanso y el cambio de lado. Un tip que ustedes quizá no lo mencionaron ese día, pero yo averigüé, es que Melanid venía enferma ese día. Eso no estaba al 100% esa vez. Y aún así sumó 6-4, 6-4. Y no lo comentó, no lo comentó, incluso en la entrevista que se le hizo, habla mucho de un poco de la... ¿Deportividad? Exacto, ese es el término que estaba un poco buscando, la deportividad, el hecho de ser muy honesta en ese aspecto, de saber que sí ya salía a la cancha porque sabía que debía jugar en las circunstancias en las que se encontraba y la peleó, no lo pudo ganar, pero sí hay que destacar el progreso que ha tenido Melanid, sin duda alguna en sus últimos torneos. Y ahora 0-30, se pone arriba 0-30 Juan Sebastián Vivanco. 15-40. 15-40. 15-40 entonces para Juan Sebastián, otros dos puntos de quiebre y se le va la pelota, hubo. Sí, juego Vivanco nuevamente, 3-3. Increíble. Ahora hay que señalar que la experiencia que te da al haber jugado con tenistas profesionales hace que el saque de Lugo no sea tan difícil de coger para José Sebastián, eso es la verdad. No le incomoda porque sabe cómo coger un saque así, jugó con varios tenistas con ese fuerte y con ese tipo de saque, incluso más fuerte. Entonces eso no le hace efecto como a otros jugadores el saque de Lugo, que quizá por ahí este sea un ejemplo de también ver que no es inalcanzable el poder hacerle partido a Lugo. Porque como conocemos, creo que algunos jugadores incluso se resisten a hacer su mejor juego con Lugo porque creen que el partido está perdido. Segundo servicio entonces. 15-0 de lo que intentemos. Se le va por poco el servicio. Segundo saque para Juan Sebastián Vivanco. Un excelente derecha de Lugo que había abierto con un ángulo corto. Ataca por la paralela con la derecha. Un tiro a ganador para Lugo Minda. 15-0 de lo que intentemos. 15 iguales porque tenemos una duda en el primer punto si la bola de Juanse entró o no. Pero entendemos que es 15 iguales. 0-30 era lo que teníamos la duda. Ahora nos confirma producción que se le había ido la pelota a Juan Sebastián. Ahora Hugo se le queda en la red. Es 15-30 con el servicio Juan Sebastián. A corta diferencias en su juego de saque. Serían tres juegos de servicio consecutivos sin que nadie lo pueda mantener. ¿No es cierto, Fernando? Sí, una anomalía en esto. Porque podríamos tomarlo de esa manera. Pero estamos hablando de dos jugadores que tienen nivel para quebrar el uno al otro. Y uno también pensaría que tienen nivel para mantener sus servicios. Entonces, de todas maneras, estamos hablando de lo competitivo que está este partido también. Se le va la pelota a Juan Sebastián. 15-40. 15-40. Problemas nuevamente para Pibanco en el servicio. Juan Sebastián que utiliza gafas graduadas. O sea, que tienen un nivel porque no son gafas simplemente para el sol, sino que también le ayudan a la visibilidad, a la visión. Esta vez ataca. Logra que Hugo falle con su revés 30-40 al atacar por el contrapi. Camino, señor Fernando Estrada, a la final de Juan Sebastián Vivanco. Usted tiene ahí el dato. Si lo revisamos. Lo revisa. Se le queda el slice. Mientras Fernando actualiza su información, se le queda la bola nuevamente. 4-3 para Hugo Minda. Otro cambio de lado sin que nadie pueda mantener su servicio. Ya vamos 2-4 juegos consecutivos. Y también tenemos una pequeña pausa. Gracias. 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 Me encanta el slice. Cada vez veo que se van sumando más personas. Así que felicitaciones. Listo, entonces seguimos acá en el Club Rancho San Francisco con la final de primera categoría. Señor Fernando Estrada, le damos entonces. Sí, bueno. Tuvo que enfrentarse en primera ronda a Marielis Cazares. Recordemos que esto fue un tema de Ron Robbins, ¿no? Donde estuvo que enfrentarse también a Dante Sico, que no pudo estar presente. El hijo del hincha. Le mandamos un fuerte abrazo. Quería estar acá el hincha, ¿no? Quería estar acá el hincha. De Juan Pablo le mandamos un abrazo. Qué pena no haberlo tenido por acá. Javier Araque también fue rival. Con Marielis terminó 6-1, 6-1 el partido. Con Javier Araque 6-0, 6-2. Con Esteban Villena 6-2, 6-1. Un camino, creo yo, contundente, José, a la final por parte de Juan Sebastián, ¿no? De los dos, básicamente. Ninguno le hizo un set. Nadie le hizo un set. A Hugo el que más le hizo fue un poco Marco Vargas. No, Marielis. 4-3. 6-4, 6-3. Sí, Marielis, claro. Le hizo un partidazo. Estuvimos bien en el partido. 40-0. Claro, iban parejo. Iban parejo y Marielis le perdonó. Porque el Marielis la saca de la cancha a Hugo. Y se apura. Y con ese empatado a 5-5. Entonces, con ese quebró Hugo y ya se le fue el 0 a Marielis. No, y el segundo también estuvo ajustado un poco. Ahí, Hugo, lo que aprovechaba mucho es lo que tú decías, ¿no? El drop. Hacerle correr a Marielis hacia adelante. Aunque Marielis llegaba. Pero ya dejaba la cancha totalmente abierta. ¿Viste luego hacer tantos drops? Así como exactamente vemos el punto ahora. Pero se le queda el arco. Con 40-0 arriba podía probar. Y 40-15. Pero recomienda que por fin podrá mantener su servicio. Aparece. Con esto, pues, ponerse arriba 5-3 en el primer set. Oye, aunque no lo creas, Jerovín está arriba en el marcador. 3-2. Acá no. Quebró ya. Es lo que mencionábamos, que había podido sumar lo suficiente para mantenerse arriba en el marcador con su juego de Slice, sobre todo. Pues, a la presión de con él, si no tienes paciencia, se complica mucho el tema, ¿no? Es que es lo que decíamos del Slice, ¿no? Es un juego que es un golpe que no te deja atacar, que no te deja irte, que tampoco puedes, tienes que moverte mucho. Y la situación es que lo usa de derecha. Entonces, atacar al revés te da lo mismo que atacar al derecho con el Slice. Correcto, correcto. Por ahí va un poco el tema, ¿no? Si es complicado manejarlo, sobre todo en la cabeza, que es algo muy importante en el tenis, lo sabemos. Y veamos cómo le va a Melanie, ¿no? Después de un quiebre, hay que saber mantener la cabeza fría como para poder seguir palmo a palmo disputando el partido, ¿no? Por ahí Jerovín algo, lo traccionaron los nervios, me parece. Tuvo una duble falta previa. Y acá que estamos, 40-30, gana Hugo con su servicio el game 5-3 para el jugador de HMT. Bueno, al fin alguien logró mantener su servicio, ¿no? En el caso de Hugo, que con esto se pondría 5-3 y con buenas posibilidades de poder cerrarlo, ¿no? Sí, Juan sé que ha adoptado más por el Saki a la T. Por ahí es donde está sirviendo su primer Saki. Quizá por ahí tratar de hacerlo un poco más sabiato. Cambiar un poco la opción, como intento ahorita. Pero viene a su servicio, va a tratar de mantenerse en el set con vida. Y por lo menos obligar a que Hugo cierre con su servicio el set. Se le queda el drop, 0-15. Trataba de cambiar el ritmo en el punto, no se le puede hacer. Segundo drop fallado por Juan C. 0-30. Los cambios de ritmo la complicaba a Viván con este partido. En la cancha de lado que juegan un tipo diferente de tenis. Y parece que tiene punto para quiebre por ahí Melani. Se había tenido algo de problemas incluso en el arranque del game. Yerobi con una doble falta. Después inmediatamente perdió otro punto. Melani como que se apuró después. Pero aparentemente tiene punto de quiebre, ¿no? Lo que mencionaba Daniel. Y el por otro lado acá. Creo yo que Hugo tiene una gran oportunidad de ir con ese juego. Que sabe que le molesta a su rival. No le cambia constantemente el ritmo. Por momentos le meten unos robs. Intentando sacarlo de zona de confort a Juan Sebastián. Pero realmente creo yo que de todas maneras al menos en el arranque del set lo manejó de todas maneras bien, José Sebastián. Tome asiento un ratito, señor Padillo. El máster no solo tenía singles. También tenía dobles. Aunque fue un open el dobles en cada categoría. No necesitaba estar mejor rankeado o con un ranking alto. Acá es 0.40 por cierto. No, 15.40. 15.40 para... Punto para set para Hugo Minda. 15.40. Y vamos a ver si... Si cierra aquí Hugo el set. O Juan Sebastián logra salvar uno de los puntos para el mismo. Salva el primero. 30.40. Te cuento que en tercera... Imagina, ¿verdad? Esa 5.2 se puso arriba, Pablo. Sí, como tú decías. Hay que tener fortaleza mental para ganarle. Y creo que Melanie no está en un día. Después del Kiora se nos cayó. Para paciencia. Después del Kiora se nos cayó y no se pudo recuperar. A menos por el momento. 5.2. Alguna ventana abierta tiene con su servicio Melanie. A ver cómo se vuelve a meter en el partido. Sí, a Paula que hay que hacerle el... Sí, acá se le va Hugo. Salva los dos puntos para set iguales. Y se va cerrando el set. Decíamos que en el Sky y en este torneo Masters hubo también dobles. Y se han visto paseos muy emocionantes, interesantes. Incluso algunas fricciones en alguno de ellos. Pero dentro de segunda categoría, pues hoy se disputa la final. Y por acá tengo el dato exacto para mencionarle. Se le queda a Juan Sebastián. Tuvo todo. Tuvo todo. Manejó bien el punto. Juan Sebastián, desgraciadamente, no lo pudo cerrar como hubiera querido. Y la verdad es que no estaba tan incómoda la pelota como para poder cerrarlo. No lo pudo hacer. Y se enfrenta a un nuevo set point. No está fino en la zona de ataque de Juan Sebastián. Hay que decirlo. Los dos drops que llegó, que Hugo se los puso. Se lo deja en la red. Y este slice para ingresar también se le queda. Lo que decíamos. En el doble de segunda, la final será entre Miguel Molina, Manuel Vadillo. Contra el señor José Andrade. Tenemos Z. Y Mauricio Hernández. Mientras tanto, cierra el set. Cierra 6-3 y lo cierra de qué manera, ¿no? Con un ganador. Con un segundo servicio algo débil por parte de Juan. Y respondió como pedía la situación. Hugo Minda cerrando 6-3. Y bueno, seguramente con muchas conclusiones para ambos, creo yo. Porque no fueron consistentes con su servicio. Y quizás la segunda parte del set fue orarle a Hugo. Pero en los primeros 6-7 games vimos que se quebraron mucho, ¿no? Sí, así fue la constante del parcial. Y se lo cierra para Hugo Minda a favor. Con un 6-3. Vamos a una pausa y regresamos con un invitado aquí en la transmisión de Sky Master 2018. ¡Gracias! 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 Me encanta el estadio. Cada vez veo que se van sumando más personas. Así que, felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calentar y preparar no solo la estrategia hablada, sino en cancha. Bueno, mucha suerte también. Mucha suerte para que puedan sacar el partido de adelante. Y acá logra el quiebre, precisamente Hugo. Que le ha complicado mucho en este game, sobre todo con el slice. Y se pone arriba 2 a 0 en el segundo set. Primero para él, por 6 a 3. Qué panorama, ¿no? Buen panorama para Hugo. Ponerse 2 a 0 en este set ya con uno adentro. Sin duda alguna, es una muy buena noticia para Hugo Minda. Que arrancará este game con su servicio, sabiendo que puede llegar a ponerse 3 a 0 arriba. ¿Tenemos otro invitado, Daniel? Sí, antes de eso, en la cancha 4, creo que Melanie empieza a usar la estrategia correcta. Entrar mucho ya en la cancha desde el momento que devuelve. Y con esto, pues más bien presionar él a Paul y no mantenerse presionada con el juego del rival. Aunque dos errores no forzados que dan un poco de ventaja y de respiro en este juego a Paul. Que está bajo 1 a 0 en el segundo, pero el primero ganó por 6 a 2. Y como tú mencionabas, tenemos aquí a David Reyes, el otro finalista de segunda categoría. David, felicitaciones y sobre todo, gran semifinal. Porque yo creo que fuiste alzando tu nivel y en semis, pues realmente tuviste un partido impecable con Cristian Tapea. David, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenos días. Sí, la verdad, la semifinal me sentí jugando bastante bien. Y creo que, claro, he venido como de menos a más. He sentido que tenis hasta ahí y esperemos que hoy esté igual ahí para esta final. ¿Cómo te has preparado sobre todo para este torneo? Te veíamos en tu club, entrenando un par de días que estuvimos por allá. ¿Cómo te has ido alistando para este máster? Bueno, para este, justo en estas últimas fechas hubo bastantes torneos. Entonces, jugué uno en el de oficiales, que me fue bien, que era campeón. De ahí me fui a en Vato, también hice una tornea allá, llegué a cuartos. De ahí en Los Chillos, quedé campeón. Y claro, entonces en esos torneos he cogido ritmo. Entonces, más que todo eso, ha sido la preparación. De ahí, entre semana, haciendo un poquito de físico. Porque igual hace como dos semanas pasé enfermo, o sea, en un gripe. Entonces ahí me costó un poco, pero ya está mejor. David, algo que yo destaco, y siempre lo manifiesto acá, ya te conozco hace algún tiempo acá, de vernos en los circuitos y toda la cuestión. Pero algo que yo destaco cuando me preguntan por tu juego, siempre digo, qué difícil debes hacer jugar contra Reyes, ¿no? Qué difícil porque tiene una consistencia, te pasa todo. Aparece una muralla por momentos. No se desconcentra, no pierda esa consistencia en el juego. Y uno le dice, o mantengo la cabeza con David, o las cosas me van a salir mal. ¿Sientes que esa es tu arma principal? Un poco tu consistencia en tus golpes, el hecho de no desesperarte, de mantener la tranquilidad siempre. Sí, la verdad creo que ese fue como que mi juego desde un principio. Me costó bastante como que ser consistente y tener un buen juego como que de defensa. Y desde ahí prácticamente empecé como que a ganar confianza en eso. Y en ciertos partidos siento que eso sí es una arma mía. Entonces, sí, a veces pienso que sí, eso también les afecta o les cuesta a ciertos contestantes. Entonces, sí, sí es bueno a veces estar ahí. Cuéntame un poco de tu camino a este día en el torneo. A este día, a ver. En el primer partido no pude jugar con el Cristian Tazo, igual que estaba en el grupo. Porque tuve que tenía un compromiso. Entonces, de ahí ya sabía, bueno, jugaba con la presión que tenía que ganar los otros dos. Si quería seguir avanzando, claro. Entonces, llegué, jugué contra... Pero ahorita hago una pausa ahí. Y tú le apostaste a la estadística porque no lograron quedar de acuerdo cómo cambiar el partido. Y tú dijiste, ya lo pierdo. O sea, tú apostaste a la estadística y a lo que podías lograr en nuestros partidos. Claro, sí, yo traté, como hablé con Cristian, así, tratando como que a ver si podía adelantar o aplazar. Pero no hubo cómo. Entonces, dije, bueno. Ahí dije, vamos a apostar porque también podía retirarme y dar el paso a alguien. Pero dije, no. Dije, arriesguemos. Veamos qué pasa. O sea, sí me tenía un poco de confianza. Dije, yo tengo que ganar los otros dos. Y también tenía que ver que Cristian Lández y sus otros dos partidos. Igual si él perdía, también se podía complicar. Ahí tocaba tocar la calculadora y con la sed y todo eso. Pero dije, bueno. Y perdiendo un partido, perdiendo un partido, iba a ser veas. Claro, eso es lo que yo te iba a mencionar. Te convertiste en uno de los peores segundos en el sentido para los primeros. Porque se sortea el primero contra un segundo de cualquier grupo. Entonces, te convertiste en el peligroso para cualquiera de los que venía siendo primero en su grupo. Claro, bueno. O aunque ahí también era para los dos. Porque yo hasta el comienzo del torneo quería apuntar a salir primero para que te toque un segundo. Entonces, ya sabiendo que iba a quedar segundo, decías, me puede tocar un primero. Me podía tocar con Eric en cuarto, directo. O con Sebas Carcelén también. Entonces, decía como que chuta. Y bueno, no importa ya. Igual, para ganar el torneo, o le tengo que ganar en cuartos, o le tengo que ganar en cuartos. Tienes que ganarle a todos. No pasa nada. Pero el día del sorteo, ustedes ya se han visto todos ahí. Cada uno así. Cada uno así. Cada uno quería el uno, el otro. Yo con este sí puedo, con este no me lo pongas. Y al final el sorteo creo que un poco en sí te favoreció por el tipo de jugadores que te tocó. No más, que sean más o menos, pero sí jugadores que tu juego te ayuda como para poder ganar. Y al final fue así. Sí, al final el sorteo igual, pues como para, es diferente a veces jugar un cuartos de final con alguien que una final, porque en cuartos de final también llegas a veces sin ritmo, a la final ya vas con más confianza, con más ritmo, con más partidos jugados. Entonces sí, 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 es un poco diferente también. O sea, el sorteo sí me ayudó también un poco. Y de ahí sí, aquí está. Bueno, me decías de tu camino. Tu último rival, ¿cómo lo vistes? El último rival con Cristian. La verdad teníamos dos partidos, uno en otro torneo, que fue peleadísimo. Se fue como que estaba en Taibe y me ganó. Y de ahí el último me ganó 7-6 en el tercero. Y tuve, yo saqué 5-4 en el tercer set, pero no pude cerrar ese partido y me ganó. Fue un partido largo, maratónico, como 3 horas y algo, me acuerdo. Entonces en este partido, dije, quería que no sea también un partido tan largo. Entonces sí, entré un poquito como que a soltarme, a atacar un poquito más. Y ese día, comencé, en verdad, comencé a hacer abajo, pero sintiéndome bien en los golpes y en el cuerpo. Dije, ya, si es que sigo así, capaz sí se van a dar los puntos y los resultados. Y claro, se empezaron después a ya hacer más fáciles los puntos y me empecé a soldar un poquito más. Empecé como que a dominar más el partido y al final el marcador fue medio favorable, fue el 6-3-6-0. Entonces sí, sí me sentí bastante contento con eso, a comparación de los otros partidos. Sí me sentí bastante confianza en él. Eso es importante, la confianza. Hablando de aquello, ¿cómo te sientes para hoy? Pero hoy bien, sí, bastante. Y ahorita en una final, la verdad, hay que disfrutarla. O sea, por un momento capaz, yo sentía que no iba a estar aquí por lo que perdí el primer partido, por una presentación y todo eso. Pero ya estando aquí, la verdad, hay que disfrutar. Me gusta bastante Cuartemi, entonces... Sí, y además, Erick, con él le jugaba, nos llevamos bastante bien, entonces es un placer en partida. Y por cierto, que va a ser tu mejor resultado del año en Iskai, ¿no? Tú sorprendiste con tu juego, el rato que ingresaste a Iskai, con la parada número 6 del año pasado, donde quedaste campeón. O sea, tu primer torneo llegaste, sorprendiste y quedaste campeón. ¿Así fue? Sí, justo aquí mismo en el rancho, el primer torneo de Iskai que jugué, quedé campeón. Sí, después tuviste dos semis y un cuarto de este año. Sí, de ahí, dos que jugué hice semis en el Pacaranda, me acuerdo. De ahí también hice otras semis, unas semis con Erick mismo aquí. Y de ahí, los otros, una perdió con Danilo en el condado. Y de ahí, claro, esta última parte del año me fue un poquito mejor, entonces, igual lo voy a clasificar además, entonces, ahí estuvo también. Y precisamente como tú decías con Erick, jugaste un partido este año, en la semifinal que mencionabas fue 6-0 y 7-5. ¿Cómo fue ese partido? Ese partido comencé como muy defensivo, o sea, me quedaba como que muy corto. Y ese primer set se me fue muy rápido. O sea, ya me quebró, de ahí mantuve y se me sentía que el resultado se me empezó a ir más rapidísimo. En el segundo set salió un poquito mejor. De hecho, saqué 5-4 con mi saque para el set. Pero ahí se me acordó una doble falta, botón derecho y después me hizo 5 iguales y después ya se me puso difícil y ya me ganó 5. ¿Qué cambiar hoy? ¿Qué cambiar hoy para que esto no te suceda? ¿Para que no se te escape un set tan rápido como lo manifestabas? ¿Cómo ganarle, Erick? Hoy, o sea, bueno, ponerle bastante confianza en el saque, que creo que es ahí donde está, bueno, para que no te ataquen tanto. Y también, de fondo, estar bastante sólido y buscar profundidad y todo eso para que no, igual para no dejarle que me ataque tanto y no quedarme muy defensivo. Claro, porque Erick tiene una cualidad, ¿no? Que parece que por momentos pelotas que para algunos tenistas podrían ser incómodas para él, sobre todo esas altas que quedan, él las resuelve con algo de facilidad, ¿no? Y termina sorprendiéndote con algún golpe ganador. Sin duda alguna, por ahí uno intentará, o uno debe intentar para ganarle a Erick, tratar de jugarle o dejarle la pelota lo más incómoda posible, ¿no? Porque es un tipo de que si te la dejas cómoda te mata, ¿no? Claro. Erick también es un jugador que arriesga bastante. Entonces, hay bolas que en otros jugadores es una bola media difícil y solo la pasan. A veces, Erick es una bola media difícil y la pega. Y ese a veces, claro, puede fallar, pero si es que entra esa bola, a veces es miner o a veces es una bola muy complicada para el otro. Y esa hay que estar bastante en el ente y en el jugador. Muy bien, señor Sánchez, ¿algo más? No, David, más bien listo para ir a calentar un poquito y prepararse para tener una pregunta acá, última, José. ¿Qué? Oye, tú has venido en los torneos, en los primer torneos al Benito a todos, que eres campeón. Luego has venido, en las 3 de enceme, en las 3 de enceme, en la 4 de enceme, te ganó Naves, te ganó Luis de Asís. Sí. Ya, te ganó, ¿qué más te ganó? ¿Qué más te ganó? Goyes. Te ganó Goyes, claro. Y a mí más te ganó, una más nos faltó. El Erick. Y el Erick. Entonces tú has venido, la primera superlista, le ganaste a Cornejo, le ganaste a Carlsenen, y tal, viniste arrasando. Y luego has venido, haciendo semis, haciendo cuarto, te ganaron en primera ronda Goyes, te ganaron en primera ronda Naves. Y ahora tienes tu segunda final. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? No es un rival cualquiera, es el Erick. Que tú sabes, es campeón, es súper sólido, viene haciendo unas semifinales, pero preguntando. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo te preparas? ¿Qué hace que ya no sea jugador con esto? A ver, la noche anterior, la verdad trato de distraerme bastante. Pero como ves con alguien como Erick, que ya he jugado algún otro partido y ya le conozco, es como que no. No, no le analizo mucho, como que la estrategia ya está desde que supe que jugaba con él. Pero de ahí, el día anterior sí trato de relajarme, de distraerme un poco, de a veces también de ver una película o algo así. De ahí descansar, básicamente eso es lo que hago. Yo tenía una última pregunta que casi me dio, gracias a que José la hizo antes que yo. ¿Has apostado el pelo alguna vez? ¿Ah, sí ha apostado? Sí. No, nunca. ¿Nunca? ¿Qué van a dar tus características? El pelo, el corte que tiene, ¿no es cierto? Uno lo ve desde lejos, ya sabe que David. Entonces la pregunta era si alguna vez lo apostó. Se arriesgó con eso. Nunca le he arriesgado. Por lo general lo he puesto cuando estoy seguro de que... No arriesgas la caballera así nomás. No, eso sí lo arriesgo. Claro, porque es una de sus características. Gracias David, entonces le dejamos porque acá están 5-0. Y entonces puede ser, creo que el cierre del partido para Hugo Minda. Y parece que se termina la final de primera categoría acá en la cancha número 3. Era como pueden cambiar las cosas, ¿no? Porque tuvimos un primer set muy interesante, muy movido. De lado y lado, ¿no? Y ahora tenemos en un segundo un Hugo Minda que ha sido sólido. Sólido por donde se lo vea, porque no vamos a decir que Juan más bajo su nivel. Sí, quizás no se sintió tan cómodo como en el primero. No le incomodó tanto a Hugo en el primero. Creo yo que tiene que ver con el nivel de Hugo en este segundo set como para que se lo esté llevando como se lo está llevando, ¿no? Sí, también, como tú decías, no es que Juan Sebastián no ha ganado puntos y no ha hecho su juego. Sino que por el lado de Hugo ha sabido ganar los puntos importantes en cada game. Entonces esto le ha dado la diferencia con el servicio de Juanse y con su saque. Entonces por ahí un poco se ha hecho el porqué de este 5 a 0 que, por cierto, también está adelante en este game. Se le va la pelota, Hugo que arriesga un poquito y pierde el game. ¿Sí? Sí. Juego para Bibanco. Por lo menos le puede número a la casa. 5 a 1 en este segundo set. Hugo que viene a servir. Y la cancha 4. Melanie creo que está batallando con sus fantasmas y con la inseguridad, pero se mantiene arriba 3 a 2 y con su servicio. Entonces creo que por ahí podríamos tener un match tag en la cancha número 4. La está peleando, la está peleando y da la impresión de que Melanie lo va a hacer. Lo va a hacer hasta donde le dé el alma, por decirlo de alguna manera. O hasta donde le dé la cabeza, podríamos decir. Porque eso es lo que hay que mantener con un Pablo que te la lía mucho en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la paciencia. Y es lo que va a tener que trabajar Melanie si quiere seguir con vida en esta final. Que está disputando tercera categoría. Hugo, por su lado, arrancó con una doble falta, algo poco habitual en él. Está sirviendo 0-15. Sí, ya con un 5 a 1 tratas de arriesgar un poco. Otro doble falta, ¿qué? Y se le ve por el intento de sacar dos primeros saques en vez de un segundo servicio. Por eso hace cuatro saques sin poder ganar el doble, sí. Segunda ya se va en su final de dobles a la cancha número 2 aquí en el rancho de San Francisco. Se preparan ya los jugadores para ingresar en la cancha número 2 a la final. Tenemos también la final de cuarta. Necesitamos un ente de producción que nos diga cuánto va en la cancha número 5. ¿Se está jugando ya tiene la cancha número 5? ¿Cuánto va en la final de cuarta categoría? Si nos pueden dar un... ¿Quiénes están jugando? Ahí está Michelle Altuna. Y está jugando con Javier Silva, que han sido los dos jugadores más consistentes. Sobre todo Javier, no perdió un solo sede en el torneo. Y ha tenido partidos muy rápidos y con un juego consistente para la categoría. Michelle tuvo una semifinal durísima con Mateo Rivera. Que era uno de los... O era el otro favorito para donde llevarse el título. Y terminaron pues 10 a 8 el match tiebreak. Un partido así como los suyos. Así igualitos. Así le gané a Michelle. Así exactamente. Por eso le decía. La verdad a mí me dolió haber no podido... No tenía manera de participar acá en el máster. Estuve clasificado para... Y estaba en el grupo de... Claro, usted ya estaba en el... Y no estuve en el grupo Michelle, pero... Pero tenía un grupo que creo yo que me hubiera permitido avanzar. Desgraciadamente recrudeció mi lesión dos semanas antes del máster. Incluso me tuve que retirar de leve. Después de haber ganado cuartos de final, tuve que retirarme por... Por una molestia en la rodilla que pensé que iba a pasar. Me descansé un poco y esperé. Dije, bueno, espero llegar. Entrené el día anterior, me sentí bien. Y antes de butar salí a tratar en la mañana y... Y me molestó completamente la rodilla. Se me hinchó un poco. Aún incluso por no... Digamos, dañarme las festividades, no me he chequeado. Creo yo que tengo algo más que hacer ahí en mi rodilla. Y bueno, habrá que esperar a enero. En enero me chequearé de la manera adecuada para... Para ver qué me espera. Si me espera pasar por quirófano... O un tiempito de descanso y recuperación. La cosa tan grave es... Sí, 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 sí. La verdad que sí... Sí lo siento así. Sí lo siento así. Y me cuesta... Poder dolar la rodilla por completo. Por momentos parecería que se me va la rodilla. Y eso... Me tiene algo preocupado. Pero bueno... ¿Y dónde vino la lesión? ¿Haciendo qué? Jugando tenis. ¿Ah, sí? Sí, sí, jugando los cuartos de final de... ¿Ahí se vino? Dele, ahí. Sí, 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 sí. O sea... Una mala pisada. Sí, sí, sí. Y no me molestó en el momento, te digo. No me molestó en el momento. Me molestó el día siguiente del partido. Ah. Amanecí con la rodilla hinchada. Parecía que tenía líquido por dentro, como que algo... Algo pudo ser roto. Sí, algo terrible por adentro. Sí. Entonces, quise, creo yo mentalmente, no pararle bola al tema y tratar de descansar un poco y decir, bueno, se va a pasar. Sí, como a los 15. Sí, exacto. Cuando uno tiene ya dos lesiones de rodilla por medio, dos operaciones de rodilla, una en cada rodilla, entonces, la verdad es que uno a veces quiere bloquear mentalmente la situación, pero bueno, hay que ser responsables ahora y tratar de recuperarse para el próximo año estar de vuelta, ¿no? Y ya gracias a producción, 6-3, 1-0 para Javier Silva sobre Michel Altuna, final de cuarta categoría. Javier que, como decíamos, ha sido el jugador más consistente de este torneo en su categoría. Valga la redundancia y obviamente que está muy cerca del título que vino a jugar. Él tiene una característica que le vamos a... o una historia que contar, ¿no? Bueno, él viajó a la famosa final del mundo en Mar del Plata, Argentina. ¿Mar del Plata fue? No, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí. Eso es... Él fue y obviamente no la pudo ver. Eso fue a la de vuelta. A la de vuelta. A la que se iba a jugar en el volamental. En Chad River Plate. Y obviamente que no la pudo mirar por todos los problemas que todos conocemos y ya no pudo no le cambiaron el ticket para Madrid, así que tuvo que quedarse viendo acá en Ecuador. Algunos salieron ahí. Lesionados. Sí, sí, sí. Terrible porque era una final que muchos querían ver, ¿no? Algunos colegas incluso... Bueno, regresaron sin éxito lógicamente al igual que le pasó a Javier y regresar con esa desilusión. Ya era un poco más complejo ir a Madrid, ¿no? Sí, sí. Un poco más complejo con la premura del tiempo, el costo de los pasajes. Y aún así algunos se fueron, ¿no? Algunos se fueron. Sí, pero ya fue difícil. No para todos fue viable, pero... Pero bueno, ese final que la terminó ganando River, que debe ser por ahí la alegría que le quedaba a Javier, ¿no? Sí, pero por acá lo que hay que decir es que Melanie se recupera y Juanse Sebastián también. En las dos canchas, Juanse pudo ganar los dos últimos games, quebrar, mantener el suyo por fin en el segundo set y ponerse 5-2. Ahora canta una mala y la bola se va por acá. Así que pues 5-2 también en la otra cancha, ¿no? Se pone Melanie arriba. 5-2 parece que se lo lleva y parece que tendremos un... Un Mastaibeck. Un Mastaibeck, ¿no? Vamos a ver cómo se define ese partido en tercera. Es que cambió la estrategia totalmente. Se dio cuenta que había que aplicarle un poco de lo que él hace. Y meterse mucho más a la cancha, no jugar de fondo, no había para qué. Paul no le iba a dar problemas en el fondo, sino en la red. Y acá, en cambio, Juanse Sebastián, que se ha afianzado un poco, jugó con errores que también le han dado margen a Vivanco para sumar. Y acá pues ya se pone 15 iguales, ¿estamos mal? Me parece que sí, 15 iguales. Yo tenía las estadísticas del primer set, pero creo que ya ahorita ya... Ya como que... Un periódico de ayer sabían las estadísticas del primer set. Lo único que quería señalarte es el porcentaje de servicios. ¿Por qué? Juanse Sebastián tuvo el 58% del primer servicio. Un porcentaje altísimo. Y ganó el 55%. Y aún así le quebraron la mitad de los sets que hizo. Hugo tuvo el 47%, ganó el 80%. Y aún así le quebraron. ¿Estás curioso, ah? Sí, curioso, pero... ¿Qué habla del comportamiento de los servicios de cada uno en lo que vimos en la primera parte del set, no? Sí, pero es raro los números como estaban para perder tantos juegos de servicio. Pero sí pasó. Ahora me parece que estamos 15-40. Me parece que tiene doble match point. Hugo Minda, con el servicio de Juan. Vamos a ver si se puede recuperar y por lo menos ganas a 5-3. O si Hugo termina cerrando el partido. Excelente ataque de Vivanco. Salva uno de los puntos. 30-40. Señor Andrade que se va a la cancha. Se alista para ingresar a la cancha número 2. Final de dobles de segunda. Ah, sí, hubo el señor Andrade a la final de dobles. Claro. Con Mauricio, como decía Manuel, son una pareja, como dice el mismo señor Andrade, que son casi un matrimonio. Y acá que Hugo termina cerrando la final de primera categoría. Hugo Minda 6-3, 6-2. Para el inganable Hugo Minda en el circuito Iskai se va con el año invicto. Señora que ganó todas las paradas que disputó. Y encima el máster también no perdió un solo partido. Y así pues cierra este 2018 con el éxito Hugo para ganar el circuito Iskai. Y con esto pues nos vamos a una pequeña pausa para quizá relatarles un poco lo que será el más tarde de tercera categoría ahí en la cancha número 4. Me encanta Iskai. Cada vez veo que se van sumando más personas, así que felicitaciones. Eskai. 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 Encuent WOMAN 2 Niyou. Siessori Encuent WOMAN 2 Y alte Siessori Encuent LLC ¡Suscríbete! Mejora tu vida. Producido por The Lip. Me encanta el discadis. Cada vez veo que se van sumando más personas, así que felicitaciones. ¡Suscríbete! 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 les veo que se van sumando más personas, así que felicitaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lid colágeno. Lid colágeno para localizar el metabolismo. Lid colágeno es el principal constituyente proteico de los huesos, piel, cabello y demás tejidos conectivos. Tomar colágeno de manera natural ahora es posible. Lid Colágeno. La única marca especializada en colágeno. Lid mejora tu vida. Producido por Delip. Me encanta Discai, cada vez veo que se van sumando más personas, así que felicitaciones. Producido por Delip. Se lo presenta a la gente, ahí está la cámara. Y obviamente el premio de los auspiciantes, la orden de Green Paddle también, para que se vaya a disfrutar de otro deporte de raquetas, ya que están especializados en esa categoría. Otra proteína también de Delip. Y obviamente su premio económico. Ahí está, está presentado. Bien, video, listo, todo entregado. Entonces, Hugo, felicitaciones y un gran año para ti en Discai. Sí, gracias a todos. La verdad, sí, un año en el cual nadie me ganó por suerte. Tuve la oportunidad de ganar todos los partidos, todos los torneos. Me perdí una parada por el torneo que tuve en Miami, pero encantado de seguir participando en este circuito. Hugo, año fantástico, lo decía Daniel. Un año que debe dejarte muchas satisfacciones en varios aspectos. Más allá de que dominaste el circuito de Cabo Arrago acá, creo yo que la experiencia en Gambato fue fantástica. También hiciste un gran torneo, lo que se consiguió también en el abierto en la Tacunga. Creo yo que te deja varias satisfacciones a nivel personal en lo tenístico, a nivel personal en cuanto a la organización de un torneo del nivel que lo organizaste. Creo yo que son detalles que sirven mucho como para poder ver un próximo año con incluso mayores ambiciones. Sí, la verdad, bastante contento. Bastante contento el haber participado en tantos torneos y la verdad haber perdido muy pocos partidos en todo el año. He perdido prácticamente cuatro o cinco partidos y sí, la organización que tuve en el torneo de la Tacunga también fue muy buena. Me quedaron todos los jugadores muy contentos. Me sentí muy bien el haber llegado a Ambato y haber jugado con los tres jugadores Topa Davis. Estar entre los cuatro prácticamente, haber jugado con Emilio un gran partido. Creo que también muy cerca de poder ganarle a él. Pero me deja muy contento, muy satisfecho que a mi edad y sin entrenar tanto esté a ese nivel de competencia. Es que ese nivel de competencia es bravísimo, durísimo. Acá en el circuito y convertimos con Daniel conversando con otros tenistas del circuito que decían qué duro es, no solo por cómo juega Hugo, sino el entrenamiento que tiene. Pero cuando ya vas a jugar al nivel de jugar a Copa Davis, tú dices, bueno, yo no entreno mucho al lado de lo que ellos entrenan. Es otro tipo de exigencia, sin duda. Sí, prácticamente no entreno nada comparado con lo que está en Emilio, Roberto, Gonzalo, que están prácticamente todo el año inclusive compitiendo a ese alto nivel. Y bueno, yo llegar y estar a ese nivel, la verdad lo disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de jugar con ellos. Al inicio del año también tuve la oportunidad de jugar con Iván, lo disfruté, lo gané jugando muy bien, en buen nivel. Y cerrando el año lo mismo con Emilio. Es algo satisfactorio para poder medirse también en qué nivel estoy. Y como te digo, súper contento de poder participar todavía con esta clase de monstruos, de jugadores que tenemos acá en el país. La última pregunta antes ya de despedirnos acá en la final de primera. Más que todo pedirte que retes a la gente, ¿no? Los de primera como que creen que no te pueden ganar. Reteles, dile, para el próximo año los espero en cancha. Porque a veces algunos creo que no se inscriben porque saben que está hubo vino en la lista. Sí, bueno, eso también me deja con una satisfacción muy grande, ¿no? De que todo el mundo tenga todavía un poco de temor de jugar contra mí. Pero lo que puedo decir es que el próximo año todo lo contrario, voy a estar mucho más preparado. Estoy pensando en entrenar para poder participar en ciertos torneos de ITF de senior. Así que, bueno, vengan y enfrentémonos en la cancha. Exactamente, hay que ganar también en la cancha y no solo temerle a perder. Así que los invitamos para el próximo año. A ti, Hugo, también estás invitado. Obviamente eres el campeón de fesoras de todo el año, el invicto en el ISCAI. Y esperamos que también nos acompañes en el 2019 con el circuito en las distintas paradas que tendremos en Quito y en Guayaquil por ahora, ¿no es cierto? Entonces, Fernando, despedimos entonces de esta parte de la transmisión. Hugo, te felicitamos. Muy bien jugado, muy bien participado. Y nos vamos entonces a una pausa. Cortamos esta parte de la transmisión y luego seguimos con la final de segunda categoría. Eric Toala contra David Reyes aquí en la cancha número 3 del Club Rancho San Francisco. ¡Gracias! 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 Me encanta el ISCAI. Cada vez veo que se van sumando más personas, así que felicitaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.